Pokémon fui elegido por el dragón blanco y obligado a ser el campeón la fuerza de la última etapa de un dios de primer nivel. Suficiente para luchar contra el Meutu o blindado. Poder. La respuesta de Residan fue concisa. De repente. Mubay luego sacó la Pokéball de Residan. Deja que Residan salga. ¿Qué? En el momento en que vi a Residan. Archer estaba un poco estupefacto. No se lo esperaba en absoluto. Mubay en realidad lleva consigo un Residan. Cuando Residan se une a la lucha. De repente la situación se desequilibró. Meutu, la armadura que siempre había tenido la ventaja. De repente lo presionaron y golpearon. O 670 Armor Meutu y Residan están divididos 50-50. Pero también está el Meutu rojo que está ayudando. En una situación de 2 contra 1. Armor Meutu es muy desventajoso. Despreciable, ¿no siempre te consideras un entrenador justo? ¿Cómo puede ser tan despreciable? ¿Cuál es el punto de 2 contra 1? Tienes la capacidad de luchar 1 contra 1. Archer le gritó a Mubay con cierto disgusto. Mubay lo ignoró en absoluto. Al mismo tiempo. Sacó otra Pokéball. ¿Oh? ¿En serio? ¿Justo? Ridículo. En primer lugar, no dije que fuera un entrenador justo. En segundo lugar, ¿cuánto tiempo ha pasado desde entonces y todavía peleáis uno por uno? ¿Eres demasiado ingenduo? Archer, no solo no te daré la justicia que deseas, sino que incluso te haré saber lo que es la desesperación. De repente. Aparece Darkrai. ¿Qué? Ah, no. Un reunido acompañó el rugido histérico de Archer. Todo su ser. Darkrai los arrastró a todos al campo de pesadilla. Mubay, ¿realmente tienes tan mal gusto en este momento? Dijo Chion desde un lado. Estaba muy nervioso. Armadura encima de Meutu o presiden más batalla de Meutu. Pero es muy crítico. El lado ganador. Obtendrá el derecho de ganar esta batalla. A Mubay, por otro lado, no le importa en absoluto la batalla de arriba. En opinión de Mubay. Residam no tiene motivos para perder. Antes. Residam nunca fue enviado a pelear. Es porque todavía se encuentra en la etapa de gran avance. Hoy en día. La fuerza de Residam. Ya ha llegado a la última etapa del dios de nivel 1. Entonces podrás luchar sin preocupaciones. Y Mubay. Entonces da un paso adelante. Desata las cuerdas de Sir. ¿Se encuentra bien señor? Mubay le preguntó a Sir suavemente. Señor se sonrojó. Estoy bien. Gracias, maestro, por salvarme de nuevo. No importa. Por cierto, ¿qué diablos está pasando? Mubay le preguntó a señor. Maestro, no te traicioné. Antes de explicar. Sir volvió a decirle a Mubay en serio. Inmediatamente. Continuó. No esperaba que durante nuestra llamada telefónica anterior, el equipo Rocket tuviera un error y fue descubierto. Después de que el jefe Giovanni me capturó vivo, hizo un nuevo plan con Archer. Deja que Archer se vista como él y espera tu llegada. Entonces deja que Meutu, la armadura recién hecha, mate a todos los entrenadores que vinieron aquí contigo. Sir contó la escena en ese momento. ¿Quieres decir, que esta armadura Meutu en realidad fue creada no hace mucho? Sí señor. Sir asintió. Después de crear esta armadura Meutu, también confirmó que el equipo Rocket ha dominado la capacidad de crear Meutu. Se están preparando para producir a Meutu en masa, pero eso requerirá la ayuda de Meu. Debido a que los genes de Meu son extremadamente limitados, el equipo Rocket actualmente no puede crear una gran cantidad de Meutu. Entonces, el jefe Giovanni decidió ir a la región de Oen, construir una nueva base en la región de Oen y luego, ir a la isla del sur para capturar al legendario Pokémon fantasma Meu. Para obtener los genes de Meu, produce Meutu en masa y luego úsalo para conquistar el mundo. Después de escuchar lo que dijo Sir, los ojos de Mubai cambiaron ligeramente. Buen chico. ¿Qué chico? El jefe Giovanni. ¡Qué loco! ¿De verdad quieres producir Meutu en masa? ¿Es esto algo que los humanos pueden hacer? Si realmente lo logra. Esa es la fuerza de los Rockets. De hecho, se puede actualizar a más de un nivel. Entonces, ¿esta armadura Meutu es el hijo abandonado del equipo Rocket? Preguntó Mubai de nuevo. Sirva sintió y respondió. Sí, este Meutu blindado es, para decirlo sin rodeos, un producto experimental. Al igual que el Meutu de primera generación, este Meutu de segunda generación también es un producto experimental. Los Rockets se están preparando para producir Meutu en masa. Es un Meutu de tercera generación actualizado basado en estos dos Meutu. ¿El jefe Giovanni, y los altos ejecutivos de los Rockets han abandonado la región de Canto? Bueno, justo antes de que usted llegara, maestro, acababan de ser evacuados en helicóptero. Sirve respondió sinceramente a Mubai. Mubai puso los ojos en blanco. Algo infeliz. En realidad es un paso demasiado tarde. Maldita sea. Si este es el caso. ¿Arrestar a Giovanni y tener que hacer todo de nuevo? Giovanni, mientras viva, será un peligro para el mundo. Reflexionó Mubai. Mubai, la batalla de arriba parece haberse revertido. ¿Eh? Escuche las palabras de Chion. Mubai se volvió hacia Eski. En realidad. Bajo el ataque conjunto de Resirami Meutu. Armor Meutu se retiraba constantemente. Junto con la armadura, la armadura de Meutu también estaba rota en pedazos. Al mismo tiempo. Esa armadura Meutu recibió un golpe en las sábanas. Por favor dame flores. Mubai vio esta escena. Parecía que había pensado en algo. Por cierto, con respecto a... La destrucción del equipo, ¿es realmente lo que dijo Archer? Dijo Mubai seriamente. Bueno, lo que dijo probablemente sea cierto. El equipo de exterminio actualmente opera principalmente en la región de Joto. El líder allí debería ser el hombre enmascarado. Su propósito, tampoco lo sabemos. Cero. Por cierto, maestro, hay algo que debo decirle. ¿Qué? El hombre enmascarado lanzó una operación al mismo tiempo. Aunque no sé cuál era su propósito, la región de Joto en este momento también debe estar causando un daño terrible. Escuche las palabras de Sir. Mubai se sintió solemne. Celebi. Bosque de psicomoros. Lapras. Este es el propósito del hombre enmascarado, Prise. Mubai es muy claro. Pero, Mubai está en la región de Kanto, ¿cómo podrá detenerlo? Al mirar la batalla de arriba. Armor Meutuo ha sido derrotado varias veces. Ve a esta escena. Pensó Mubai. De lo contrario. Llevar a Residam a la región de Kongchencedu. Esta es una solución. Pero. Aún tienes que derrotar a Meutuo, la armadura de arriba. Incluso si lo dices. Residam tenía la ventaja. Pero esto también se debe a la ayuda de Meutuo. Para ser sincero. Ahora son dos contra uno. Por eso el equipo de Mubai tiene la ventaja. De lo contrario. Esa armadura de Meutuo no es tan fácil de manejar. Cuando pienso en la armadura, Meutuo es muy poderoso. Mubai estaba secretamente preocupado. 5-8-7. Que cosa tan problemática. Al mismo tiempo. Mubai también admira sinceramente la sabiduría de los investigadores científicos de los rockets. De hecho, es posible crear Pokémon como Meutuo uno tras otro. Y o uno es más fuerte que el otro. Si la conspiración del equipo rocket realmente tiene éxito, entonces continúa. Pero es realmente problemático. Después de todo. En este momento es solo la armadura de segunda generación de Meutuo. Baja de nuevo. Pero era Meutuo, la tercera generación. Todavía en grandes cantidades. Según el plan de los rockets. Quizás un enjambre de Meutuo. Aunque esto puede requerir los genes de Meutuo. Pero el equipo rocket. De hecho, la acción ya ha comenzado. El punto más intuitivo es. Sus hombres ya se dirigían a la región de Oyen. En la isla del sur de la región de Oyen. Meow existe. Piensa en esto. De repente, Mubai tuvo una nueva idea. Si estás un paso por delante. Ve y somete a Meutuo. Esa conspiración del equipo rocket. ¿No sería solo una cuestión de ser acusado directamente? De hecho, esta es una buena idea. Pero, la región de Joto también está en problemas ahora. Los rockets de segunda generación. Ese es el equipo rocket liderado por el hombre enmascarado. En el bosque de Psicomoros. Voy a buscar a Celebi pronto. Definitivamente esto es un gran problema. Es malo. Piensa en esto. Mubai tuvo otro dolor de cabeza. Hoy en día. Aún tienes que derrotar a Meutuo, la armadura de arriba. Residam, transfórmate directamente en la forma de Residam congelado, Usai Zeburne. Bien. Residam después de escuchar la telepatía de Mubai. Luego inmediatamente liberó las feroces llamas frías. No mires esta llama, tiene aire acondicionado. Pero es una llama real. Pero y si esto es una llama? En realidad, este es nuevamente el poder del hielo. Este es el poder de Zeburne, llama tipo hielo. Dale a rival la sensación de hielo y fuego. Cuando el fuego alcanzó la armadura del cuerpo de Meutuo. La armadura del cuerpo de Meutuo estaba ligeramente rota. En este momento. El Meutuo rojo también lo alcanzó directamente. Sostén la cuchara grande en tu mano. Eso es todo, recuerda Sistrique. Feroz oleada psíquica. La armadura frente a Meutuo volvió a sufrir graves daños. Incluso si Shichik ataca el sistema psíquico, el daño causado no será particularmente alto. Pero este continuo ataque continuó. Pero aún así causó que la armadura de Meutuo sufriera una gran cantidad de daño. Armadura después de ajustar su posición, Meutuo se dio la vuelta y disparó una esfera de aura a Residam. Casi instantáneo 2-0. Parecía estar desahogando su ira en ese momento. De repente. Psíquico de nuevo. Esta vez, el objetivo era el Meutuo rojo. Es como el ataque de Revenge hace un momento. El Meutuo rojo vio esto. Usa rápidamente Shichokub para contraatacar. Mi. Ataques de ambos lados. Volvieron a chocar entre sí. Esto hizo que el espacio vibrara violentamente. Con los fragmentos de la barrera espacial. Todo lo que veo es espacio. Hubo muchos vientos fuertes. ¿Cómo intentar succionar a los tres Pokémon en el aire hacia normal? Y esta vez. Residam batió sus alas. Voló directamente lejos de esa área. Los dos Pokémon, Meutuo y Meutuo acorazado, lanzan ataques de tipo psíquico entre sí. Intentando golpear a rival. Cuando los dos psíquicos volvieron a chocar entre sí. Solo vi la barrera espacial y en realidad liberó el cielo nuevamente. Vea esta escena. Mubai siempre sintió que algo andaba mal. Si la barrera espacial se vuelve a ampliar. ¿Todo el espacio quedará destrozado? Para entonces. ¿No será absorbida toda la región de Kanto por los 18 fragmentos de este espacio? Si este es el caso. Esa región de Kanto. ¿Será que hemos caído en el peor desastre? No. No puedo permitir que esto suceda. Tengo que hacerlo antes de eso. Primero derrota a la armadura Meutuo. Piensa en esto. Mubai volvió a mirar a Hirachi. Cuando se trata de psíquico, creo que Hirachi no perderás contra Meutuo. Mubai miró a Hirachi con firmeza. Hable al respecto. Ya sean superpoderes o armadura Meutuo. Para ser sincero. Todos son copias de Meutuo con el gen de la bestia fantasma. Y Hirachi. Es un Pokémon bestia de fantasía que ha vivido durante miles de años. ¿De verdad quieres hablar de fuerza mental? ¿Quién es tan fuerte como este tipo de ancestro? Vi a Hirachi estallar con un poder mental feroz. La armadura frente a Meutuo estaba completamente sujeta. Momento siguiente. Resirán desata y Zebur nuevamente. Meutuo comienza a quemar y congelar la armadura ante sus ojos. Por un momento. Armadura. La armadura de Meutuo se hizo ánicos. En este momento. También se reveló la verdadera forma de armor Meutuo. Comparado con el Meutuo rojo de primera generación. El Meutuo de segunda generación frente a mí es obviamente más delgado y Arnold. Vea esta escena. Mubai no pudo evitar pensar en dos mega evoluciones. Meutuox y Meutuoy. En. Meutuox está predispuesto hacia la fuerza. Meutuoy es más un tipo de ataque especial. Míralo de esta manera. El Meutuo rojo. Más bien Meutuox. Y este Meutuo con la armadura destrozada. Un poco como Meutuoy. Ah. Es realmente interesante. Mubai vio esta escena. Las comisuras de su boca se abrieron levemente. Al mismo tiempo. Mirando a los ojos de los dos Meutuo frente a él. De repente me sentí un poco juguetón. Chion, es hora de que conquiste a este Meutuo, ¿verdad? De repente. Red se volvió para mirar a Mubai. No entiendo por qué Mubai dijo esas cosas durante la batalla. Después de quedar atónito por un momento. Chion sonrió y dijo. Ah, sí, finalmente conquisté a Meutuo la última vez. Estas 303 veces, si lo quieres, Mubai, puedes conquistar a este Meutuo. El propio Chion es muy generoso. A pesar de la propiedad de este Meutuo. Debería clasificarse como región de Canto. Pero algo tan grande como esto sucedió en la región de Canto. Mubai como campeón de la región de Teselia. Capaz de venir a ayudar. En lo que respecta a Chion y los demás. Es una especie de benevolencia en sí misma. Por no mencionar. Karmesí y Mubai. Otro amigo de mucho tiempo. Dale esta armadura Meutuo a Mubai. También es comprensible. Muchas gracias, Corbata. Mubai sonrió alegremente. Conmoción, todos sintieron el enorme impacto como un escudo transparente que los rodeaba. Los timpanos sintieron claramente ondas de estimulación. Bien. Murmuró Chion. Un dios de primer nivel, tan poderoso. La envidia se manchó en los ojos rojos. Después de la feroz colisión, el campo finalmente quedó en silencio. Shideran llegó a Mubai. Su condición de competencia fue excelente. Aunque tenía cicatrices en el cuerpo, estaba lleno de energía. En ese momento, Armor Meutuo cayó al suelo, mirando a todos con los ojos entreabiertos. Pero lo extraño es que no hay desgana en los ojos de Meutuo. La armadura se había hecho añicos y los ojos de Meutuo parecían estar llenos de miedo. Varias personas dieron un paso adelante. Armor Meutuo sabía que su cuerpo estaba gravemente herido, pero no se atrevió a actuar precipitadamente y miró a las pocas personas sin comprender. Chion, conquistaste a Smeutuo hace tres años. Este debería pertenecerme a mí. Mientras decía eso, Mubai se rió entre dientes. Las manos rojas se extendieron y se las dieron. Mubai se levanta y rodea la pokeball normal. ¿Estás loco? ¿Usaste bolas ordinarias para conquistar la armadura Meutuo? Al ver este movimiento, todos quedaron atónitos. Pero Mubai se tomó su tiempo y le habló seriamente a la armadura Meutuo. Eres muy fuerte, pero sin mí, me temo que tu fuerza se estancará. Si me sigues, te dejaré llegar al nivel de Dios. Mientras hablaba, los ojos de Mubai eran penetrantes, tan firmes como una tabla de piedra, y la armadura Meutuo asintió débilmente. El disparo de pokeball, simplemente usando una pokeball ordinaria, tuvo éxito. Conquistado con éxito. Armour Meutuo se acostó obedientemente, lo que sorprendió a varias personas. Güey. Varias personas lo miraron y sonrieron impotentes. La fuerza de Mubai ha sido insondable durante mucho tiempo. De esta forma el asunto llegó a su fin y varias personas discutieron a dónde ir. Me voy a la región de Joto. Sin dudarlo, dijo Mubai con decisión. Ve a la región de Joto y detén al hombre enmascarado. Dicho esto, Mubai ya se había sentado sobre Irarán. No hay nada que podamos hacer contigo, vámonos. Algunas personas no tenían idea de a dónde ir. Mubai tomó las tres bestias sagradas y corrió a la región de Joto de una vez. Bosque de psicomoros. Los árboles aquí son densos y las ramas y hojas exuberantes. Pero después de caminar un rato, varias personas sintieron que algo andaba mal. Es lógico que el bosque psicomor esté lleno de Pokémon, ya que el clima aquí es templado y el entorno hermoso. Sin embargo, casi falta. Evidentemente el hombre enmascarado debe estar aquí. De repente, Chion exclamó y varias personas se apresuraron. Cuando apartó la hierba, vio Pokémon amontonados dentro, gimiendo y sufriendo heridas graves. Punto práctica con tantos Pokémon. Mubai pareció decirlo con los dientes apretados, con una expresión de resentimiento en su rostro. Cúralos primero. Mientras decía eso, instaló una pequeña tienda de campaña y se sentó aquí. Cúra uno por uno. Risas y risas llenaron el bosque. De repente, Mubai pareció escuchar algo y corrió sin decirle una palabra. Dueño. Sir trabajaba como asistente de Chion, pero su corazón todavía estaba con Mubai y gritó. Mubai, el buen Lee, es fuerte, tranquilo y racional. Si hay algo que no puede manejar, no dice una palabra, así que no debería haber ningún problema. Dijo Kihong, consolando a Sir. Sir miró a los muchos Pokémon que gemían y decidió quedarse. Mubai corrió hacia arriba y llegó a un lago. El lago está en calma y hay pájaros gruyendo. Aquí no hay ninguna sensación de peligro. Pero la atmósfera aquí está llena de fragancia, así que no lo pienses, Mubai habló y dijo lentamente. Salga. Tan pronto como terminó de hablar, el sonido de pasos lentos y firmes resonó en sus oídos. Ja, 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 ja. Tras la risa, una persona salió. Hombre enmascarado. ¿Por qué estás aquí, hermanito Mubai? Preguntó el hombre enmascarado con un tono astuto en su tono. H.M.P.H., ¿tienes tantas tramas desagradables, crees que soy un conejillo de indias? Mientras decía eso, el impulso de Mubai no fue inferior al del hombre enmascarado. Bufido. El enmascarado estiró su pie derecho y pisó algo. Una superficie plana apareció en el lago, y en un instante, un gimnasio estaba a los pies de los dos. La superficie del lago es una ilusión, esto es un gimnasio. Pero Mubai no se dejó engañar, quería este efecto. El gimnasio tiene más flexibilidad. Dijo el hombre enmascarado, y los dos se pararon directamente en lados opuestos del 087. Eh, no importa donde estés, el resultado es el mismo. Mubai dijo con desdén. Y Lelaran fue liberado. Oh, hermanito, es diferente con los Pokémon de nivel Dios, pero todo es en vano. Siguiendo las palabras, el hombre enmascarado agitó las manos, los dos Pokémon fueron liberados y él los miró fijamente. Ambos son Pokémon de nivel Dios, oh, oh, ilugía. Oh, oh, ilugía. Mubai se sintió nervioso, no es de extrañar que el hombre enmascarado aquí tuviera tanta confianza. Señor, envíe una señal a todos los gimnasios. Mubai usó a Norman para transmitirle su voz a Sir. Sir, que todavía estaba en tratamiento, estaba muy decidido. Sin embargo, Sir no dudó ante la orden de su maestro. Envía la señal y todos los entrenadores de gimnasio la recibirán. Esa señal roja fluorescente es Mubai de un vistazo. Todos utilizaron varios métodos para correr hacia el bosque Wouton. Prepárate para morir, Mubai. El enmascarado agitó las manos con gracia y exhaló una orden tras estas palabras. Dios mueva la cola. Hoy ocurrió rápidamente. El bloqueo se colocó rápidamente y sin ningún suspenso. Llama de hielo extremadamente fría. La orden pasó a Shideran, quien saltó y miró fijamente al ojo del hombre enmascarado en el aire. Las llamas corrieron hacia Oro, pero fue fácilmente esquivado. Noble rugido. Noble roar es un efecto disuasorio, Oro, quédate en el lugar rápidamente. Justo cuando estaba a punto de matar a Oro de un solo golpe, Lugía corrió hacia adelante. Olvidé que el hombre enmascarado tiene dos Pokémon y nunca los esconderá. No sé qué orden dio el hombre enmascarado, pero vi a Lugía acostada y corriendo hacia a Ileran. Las alas se extendieron y las plumas se elevaron. Establa y Lan. Esquivó el ataque, pero Lugía también salvó a Oro. Sonido de susurro. Queddeo, sal. Lanza una Pokéball. Queddea, que acababa de salir, gritó dos veces, aparentemente acusando a Mubay. Lo siento, no te he llamado en mucho tiempo. De hecho. Queddeo tras su viaje a Teselia. Fui a la región de Canto para encontrar a Mubay. Siempre ha estado con Mubay. Queddea, espada sagrada. Se emitió la orden y se desplegó la falange de Queddea contra Oro, y Leran contra Lugía. A medida que la batalla continuaba paso a paso, los entrenadores de varios gimnasios también lo siguieron y corrieron hasta aquí. Esta escena es muy refrescante. El entrenador estaba hablando y discutiendo en la audiencia. Creo que Mubay es débil. Dijo un hombre con cara seria. Poco después, Quijón también terminó el tratamiento y corrió. Queddea sigue siendo un dios de tercer nivel. Aunque Oro resultó herido, todavía está vivo. Explicó Chion, los cuatro fruncieron el ceño y miraron. Corrió hacia Queddea una y otra vez como uno ochater. Poco a poco, Queddea también perdió mucha energía. Hoja de aire, rómpelo. La voz de Mubay llegó aquel día, quien se volvió para mirar a Mubay y asintió con firmeza. Queddea levantó la cabeza y rasgó el aire con su cuerno, formando un aire parecido a una espada y apuñaló a Oro. En ese momento, Iledan estaba presionando con fuerza contra Lugía, y el hombre enmascarado rápidamente envió órdenes a Oro. Es demasiado tarde, la espada ya viene. De manera constante, golpeó a Oro. Con un grito, Oro cayó al suelo. ¡Mio! El hombre enmascarado rugió hacia el cielo, con los ojos llenos de rabia. Lugía, destruyelos. El enmascarado ya estaba un poco emocionado y dijo enojado. ¡Eh, todo es en vano! Mubay levantó la comisura de la boca y le pidió a Ilerran que cubriera aquel día, luego corrió hacia adelante y golpeó a Lugía de un solo golpe. ¿Crees que puedes derrotarme con dos Pokémon Dios de nivel 1? Mubay parecía desdeñoso, dejando al hombre enmascarado incrédulo. Se quedó inmóvil, mirando al suelo. ¡No! Un rugido involuntario atravesó el cielo y el hombre enmascarado miró a Mubay con rabia en su rostro. En ese momento, una explosión de cal apareció frente a todos. ¡Celebi! ¡Celebi realmente está aquí! Todos exclamaron, lo que también dejó atónito a Mubay por un momento. El hombre enmascarado es Liu, su identidad quedó expuesta y el hombre enmascarado enfrentó estallidos de abucheos a su alrededor. Normal se quitó la máscara y reveló su verdadero rostro. Es realmente Price. Identidad expuesta al público. ¡Ja ja 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 ja! Mubay, ¿crees que si me derrotas, todo estará bien? Price gritó, Mubay miró las acciones de Price con calma. Volveré a retaliate. Sin esperar a que nadie reaccione, Price agarra a Celebi y lo usa para regresar al pasado. El largo cal finalmente terminó y Price ya no estaba en la cancha. Mubay miró a Celebi parado allí sin comprender y extendió las manos con impotencia. Ante la fuga de Price, Mubay permaneció indiferente. ¡Déjalo escapar! Chion apretó los dientes y dijo. Sir estaba desconcertado. ¿Por qué al maestro no le importan en absoluto las idas y venidas de Price? Cuando se le preguntó, Chion negó con la cabeza, no sabía lo que estaba pensando Mubay. En ese momento, Mubay recuperó a las dos mascotas, así como a Celebi. Saca una Pokéball maestra. Mubay caminó silenciosamente y se acercó a Celebi. Una. Celebi estaba sorprendida. Recibir. Se lanzó la Pokéball de nivel maestro y, bajo la confusa condición de competencia, Celebi fue capturado. Éxito. Mubay levantó la Pokéball y se la mostró a Chion y los demás, quienes sonrieron impotentes. Por favor dame flores cero. Todos, la razón por la que los llamé aquí esta vez es para revelar la identidad del hombre enmascarado. Por favor, perdónenme por mi obstinación. Mubay, la identidad de Price ha sido expuesta, ¿qué vas a hacer a continuación? Preguntó una voz y Mubay sacudió la cabeza. Yo tampoco lo sé. Poco a poco los entrenadores se fueron dispersando, sin dejar a nadie en el campo. Varias personas también se preparaban para partir. Cero. En ese momento, una figura entró repentinamente y varias personas lo miraron con recelo. Es plateado. Mubay y otros dieron un suspiro de alivio. RR, antes de que pudiera saludar, vio una figura familiar en la espalda de Jin. Llevando a Jin en su espalda, caminó lentamente y bajó al hombre. Un rostro familiar llamó la atención de todos. Esta es, Mei. Mubay ha estado buscando a Mei. Esta vez vino aquí no solo por el hombre enmascarado, sino también por Mei. Para evitar cosas malas, Mubay le dio órdenes a Jin en secreto. Ella realmente está aquí. Murmuró Mubay, entrando. Mei fue vista inconsciente y varias personas se la llevaron. Tan pronto como todos salieron del gimnasio, desaparecieron en un instante. Cuando varias personas se dieron la vuelta, solo quedaba un lado del lago. Ven al lugar donde acabas de practicar y deja a Mei y Ji. Primero curemos nuestras heridas. Sugirió Red, Mubay asintió y soltó un Pokémon. No mucho después, la expresión de Mei y Ji se recuperó rápidamente y se quedó allí tumbada en silencio. Sin embargo, Mei y Ji solo recuperó la compostura y no se despertó. A la mañana siguiente, temprano en la mañana, me abrí la ropa y abrí los ojos. Estás despierto. Mubay fue el primero en darse cuenta y preguntó en voz baja. Pero Yayi parpadeó con sus dos grandes ojos 270, llenos de dudas. ¿Tú? ¿Quién eres? Mei y Ji rápidamente lo esquivó y se apoyó contra el gran árbol con una mirada de pánico. Esta reacción desconcertó a Mubay. Soy yo, Mubay. Explicó Mubay, luciendo extraño y preocupado. ¿Mubay? No sé quién es Mubay. Al escuchar esta respuesta, Mubay quedó estupefacto. ¿Qué? Amnesia. Chion y varios otros se reunieron alrededor de una olla de arroz y exclamaron. Mubay ya sintió impotente, mientras Mei se sentaba detrás de algunas personas, jugando con un pequeño Pokémon Flor. Entonces, ¿qué vas a hacer? Preguntó Plata. Ayer, Jin explicó cómo encontró a Mei y Ji. También se sorprendió de por qué Mei y Ji estaba acostada junto al árbol. En ese momento, Jin estaba mirando a su alrededor y vio una figura vestida de blanco junto al árbol. Cuando pasó, Jin estaba rodeada de pétalos y cayó en coma. ¿Pétalo? Dijo Chion sorprendido. ¿Sabes algo? Mubay captó esta reacción y preguntó. He oído hablar de un Pokémon llamado Flor de las Lágrimas. Curará a los heridos que encuentre, pero les hará perder la memoria. Pero cuando encontraron a Mei, estaba cubierta de heridas. Al decir eso, Chion también parecía confundido. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Jin, el rostro de Mubay estaba pesado. Toma a Mei y Ji y vete de aquí primero. Después de que algunas personas se cultivaron, rápidamente abandonaron el bosque Wonton. En el camino, preguntó Chion. ¿Por qué hay un lago aquí? Mubay miró y vio que el lago había cambiado de apariencia. Ahora era rosa y parecía estar lleno de fluorescencia. Mubay negó con la cabeza. No sé por qué el lago se volvió así. Mientras decía esto, pensó en Price. ¿Qué hizo exactamente Price aquí? Inmediatamente después, varias personas llegaron a la región de Teselia. Este lugar es tan próspero que no parece un lugar donde la gente pelea todos los días. Busquemos un lugar donde quedarnos primero. Dicho esto, encontró una taberna y entró a descansar un rato. ¿Has oído que los Pokémon que el equipo de aniquilación se llevó recientemente han sido recuperados? Mientras hablaba, los ojos del hombre se iluminaron. Al escuchar esto, Mubay también pareció desconcertado. ¿De verdad o no? Ese es el equipo de aniquilación. Después de una conversación, todos descubrieron que la región de Teselia estaba discutiendo este asunto. Esto es muy extraño. Dijo Mubay, y Hong asintió. El equipo de aniquilación siempre se ha centrado en la destrucción, ¿cómo podrían recuperarla? Pero todos lo dijeron. Espera, ¿dónde está Mei? Mientras hablaba, descubrí que Mei-Y desapareció repentinamente. Sir también se ha ido. Luego de un estallido de exclamación, varias personas notaron que habían llegado a un lugar extraño. ¿Dónde está este lugar? Mei. Silver estaba preocupada por Mei y fue la primera en gritar. No, Mo-1, 7, monstruo del pantano urbano. Mubay pensó en esto y dijo. No. Una casa apareció enfrente y varias personas la siguieron. Mei. Jin, no te emociones. Mubay dijo, síganlo. Varias personas entraron a la casa. Estaba completamente oscuro por dentro, como si pudiera comerse a todos. No grites, podría ser una trampa. Mubay cubrió la boca de Jin y dijo. Entré corriendo. El interior estaba completamente oscuro, tan oscuro que no podía ver el ir o venir. Plata. Mubay gritó y avanzó. De repente, el pie de Mubay pareció golpear algo. F. Mubay dejó escapar un grito y miró hacia abajo, viendo una mueca en su rostro. Gas. Gritó Chion, ver gas aquí no es algo bueno. Por un momento, un par de ojos brillaron rojos en la oscuridad, mirando a algunas personas. Mirando de cerca, el gas 18 quedó expuesto uno por uno, formando un escudo protector que rodeó a varias personas. Cuidadoso. Mubay lanza Flash Metagross. Garra de metal. La orden pasó a Metagross, hubo un destello y hubo una conmoción a su alrededor. Todos volvieron a abrir los ojos y el gas casi había desaparecido. Todos son pequeños monstruos, por lo que no debería haber ningún peligro. Mubay se consoló en su corazón y entró directamente. Abrí las habitaciones una por una, pero aún así no encontré a nadie por ningún lado. Clan 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 clan. Se escuchó un golpe intermitente y Mubay caminó lenta y silenciosamente. Con un chirrido, la puerta de la habitación se abrió y la luz de la bestia dorada gigante Flash fue suficiente. Cuando abrió la habitación, dentro había sangre. Al ver esa escena, el corazón de Mubay sintió como si lo estuvieran tirando, y diez mil miedos atravesaron su corazón. Punto punto punto. Con un gemido, Mubay miró a su alrededor, pero no había rastro de nada. De repente, hubo un movimiento detrás de él. ¡Homs! Mubay se dio la vuelta y vio pasar una sombra. Mubay corrió tras él y lo siguió. Me llevaron a una habitación y, tan pronto como entré, la puerta detrás de mí se cerró automáticamente. ¡Dead! Mubay no está dispuesto a aceptar esto. Cayó en una trampa. Vi una luz brillante sobre la mesa frente a mí. Se encendió y parecía haber alguien sentado en una silla. Mubay lo miró con recelo. El hombre se dio vuelta lentamente. Mira la ropa de esa persona sin pensar. Equipo Rocket. Hola, señor Mubay. El astuto rostro del hombre parecía tener su intención escrita en él. ¿Quién eres y qué quieres hacer? Esta es nuestra primera reunión. Déjame presentarte. Mi nombre es Wang Yi, un guerrero del Equipo Rocket. Mientras hablaba, Wang Yi miró a Mubay, que estaba de pie con orgullo. ¿Dónde está Yai y dónde está Jin? Mubay rugió diciendo que no le importaban la luz y el negro. No te preocupes, juega un juego conmigo. Dicho esto, Wang Yi saltó en el aire y se sentó en el columpio suspendido por dos ootots en el aire. Déjame jugar contigo. Mubay rugió, ordenando mentalmente a Flash Metagross, Flash Cannon. Sí. Con un grumido, Flash Metagross abrió mucho la boca, se condensó en un enorme cañón de luz en su boca y lo disparó hacia Yai y en el aire. Sin embargo, Wang Yi lo esquivó y los dos ootots cooperaron muy bien. Es muy fácil ocultar un cañón ligero con un diámetro tan amplio. Después de esto, Wang Yi 863 se volvió aún más arrogante y dijo. Oh, hermano Mu, ¿por qué estás tan impaciente? Hay palabras clave en cada habitación. Encuéntralas todas y abre la última habitación. Tú ganas, hermano Mubay. Te divertirás un poco más tarde. Mientras hablaba, desapareció lentamente de los ojos de Mubay. Inmediatamente después, otra gran ola de Jengar apareció detrás de ellos. Jengar es la máxima evolución de Gastly. Hay tantos que incluso Flash Metagross está un poco abrumado. Con un poco de consumo. Es mejor retirarse primero. Suelta el tiburón terrestre que muerde el crack. Crujido. Con una orden, la puerta finalmente se abrió y se quedó allí. Escapé aquí con Metagross. Caminé por el pasillo todos a la vez. Wang Yi acaba de decir que hay contraseñas en cada habitación. Es imposible encontrarlos usted mismo. Debes encontrar algo de ayuda. Señor, ¿dónde está? Norman pasó el mensaje. Después de buscar durante mucho tiempo, finalmente escuchó la voz del dueño y Sir finalmente se sintió un poco más tranquilo. Maestro, ¿dónde está? Estoy en las primeras habitaciones. Estoy dentro, tú entras, algo está pasando aquí. Después de enviar la orden, Sir le dijo a Kijón que los dos ahora caminaban juntos. Al entrar apresuradamente, Mubai le pidió a la bestia dorada gigante que encendiera un escudo protector para resistir al jengar que se aproximaba, esperando a Sir. ¿Estás bien, maestro? Esta aparición hizo que Sir pareciera preocupado. Está bien, te estoy esperando. No puedo lidiar con estos tipos en este momento, pero lo haré en un tiempo. Mubai explicó lo que acababa de suceder y se lo contó a Chion y Sir. Hay una palabra clave en cada habitación. Tal vez haya una ola tan grande de Pokémon en cada habitación. Ustedes dos, nos dividiremos en dos grupos y buscaremos la palabra clave. Hablando, Chion y Sir dasintieron. Después de llegar a un acuerdo, Mubai gritó. Atormenta de arena. El jengar detrás de él quedó completamente destruido. Mubai entró en la casa de la que acababa de salir, entró y miró a su alrededor. Primero deberías descansar un rato. Metagross gimió, Mubai le tocó la cabeza con preocupación y luego tomó a Metagross de regreso. El área recién iluminada es una mesa con una Pokéball en su interior. Mubai lo recogió y pensó en ello. Lanzando la Pokéball al suelo, la Pokéball cayó al suelo sin ninguna reacción. Mubai se acercó, y justo cuando estaba a punto de extender la mano y recogerla, la Pokéball brilló intensamente y un jengar saltó de ella. No pondría una Pokéball aquí sin ningún motivo, y dentro hay un jengar familiar. Y le dan. Mubai liberó al abrumador y le dan y capturó a jengar de un solo golpe. Presiona el suelo y mira a tu alrededor. Jengar no es diferente. En ese momento, un jengar que se deslizó a través de la red entró corriendo fuera de la casa. Garchomp, arrasador. Después de varios golpes consecutivos, Mubai capturó a los jengar y los juntó. Etcétera. Mubai notó que los jengar que estaban dentro de la casa tenían cuatro dedos, mientras que todos los que estaban afuera tenían tres dedos. Esta es la clave. Note esto, la palabra clave en esta sala es cuatro. Salió de la casa y entró en otra casa. En ese momento, Red y Sir del otro lado hicieron un gran esfuerzo para derrotar a todos los O-Tots en la sala. Punto mira, dice 3. Chion señaló la pared de la habitación y dijo. Los dos estaban de un humor extraño. ¿Es esta pista tan clara? Ahora que la pista estaba justo frente a ellos, las dos personas salieron de la habitación. No mucho después, Chion y Sir reunieron tres habitaciones en 3 de junio de 2008, y Mubai casi despejó las demás. Los dos continuaron buscando a Mubai. Mubai. Los gritos quedaron en silencio. Pero ¿no puedes enviarle un mensaje a Mubai? Chion de repente pensó en ello y preguntó, sí. Sí sí. Sir parecía preocupado. ¿Qué ocurre? Sir dijo impotente, pero solo pudo responder cuando Mubai tomó la iniciativa de contactarlo. Tenía que seguir el canal de transmisión de sonido de Mubai, lo cual Sir no podía hacer con su propia habilidad. También. La transmisión de voz de Norman no es una habilidad fácil de adquirir y no hay forma de evitarla. Los dos no tuvieron más remedio que seguir buscando. Finalmente, se detuvo frente a una puerta que no se parecía a ninguna otra. Vamos. Cuando abrió la puerta, vio a Mubai parado allí sin comprender. Dueño. Sir corrió hacia adelante. Pero Mubai no reaccionó en absoluto. El aire estaba muy tranquilo. Sir se giró lentamente y vio a Mei y colapsar allí con sangre por todo el cuerpo, mientras Jin estaba del otro lado. En ese momento, las dos personas estaban en vitrinas de vidrio diferentes y había una cerradura de combinación en la vitrina. Ah. Mubai miró a Sir sin comprender y señaló el centro de las dos vitrinas. Hay una bomba de tiempo. Si se abre cualquiera de ellos, el otro detonará inmediatamente. ¿Qué? Shion exclamó en su corazón, las tres trescientos diez personas no esperaban tal final. No se preocupe todavía, maestro. Se puede ver que Mubai está muy cansado. Hay nueve habitaciones en total y el propio Mubai se ha dividido en seis habitaciones. Shideran acaba de ser devuelto y ya está cansado. Dueño. Sir gritó e hizo retroceder al dios de Mubai. Mubai negó con la cabeza. Usted está aquí. Dijo con cansancio. No os preocupéis todavía, hay un calendario. Sir lo consoló. Luego miró la bomba parada, parada allí, como si mostrara su habilidad. ¿Por qué Mei está herida pero no Jin? Preguntó Rojo. Yo también lo noté. No, la Pokéball de Mei, todas, Shion no continuó hablando y todos supusieron que debido a esto, la Pokéball de Mei ya no podía usarse. ¿Se puede romper directamente? Preguntó Sir. Eres estúpido, lo habrías intentado hace mucho tiempo. Shion tocó la cabeza de Sir y dijo. Después de decir eso, se escuchó una risa y Mubai miró con cautela. Era la voz de Wang Yi. Ja 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 ja, Mubai, ¿cuál elegirás? Dijo Wang Yi. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó Mubai, luciendo enojado. ¿No crees que es gracioso? Si una persona se salva, la otra definitivamente morirá. Esta es una verdadera pregunta de opción múltiple. Dijo Wang Yi, dejando escapar una risa astuta, como si quisiera tragarse a Mubai. Déjame entrar, viej, y tú los dejarás salir a ellos dos. Dijo Mubai con calma. Jefe. Al escuchar esto, Sir dijo presa del pánico, Mubai extendió su mano para detener a Sir. Coloque las manos detrás de la espalda y apunte con el dedo índice hacia la derecha. Mubai no utilizó a Norman para transmitir el mensaje. En silencio, Hirachi de Mubai también fue liberado y se paró detrás de él. La habitación estaba oscura y la repentina aparición de Hirachi no se podía ver en absoluto. Jefe. Sirva sintió, creía en el jefe. Wang Yi miró a Mubai, que lo miraba con firmeza, y levantó la cabeza con desdén en el rostro. ¿Por qué estás negociando conmigo? ¿Crees que tienes la ventaja? Dijo Wang Yi con arrogancia, ignorando por completo a Mubai. Wang Yi, el propósito de tu visita esta vez no son estos dos soldados y generales, soy yo. Mubai de repente se rió y dijo. Déjalos ir a los dos. Lo que quieras, no hay ningún roquet que yo, Mubai, no pueda satisfacer. Mubai también se volvió arrogante. ¿Qué puedes darme? Te hace tan poderoso. H.M.P.H., mi armadura, Mewtwo. Mubai entrecerró los ojos y sonrió, pareciendo muy confiado. Al escuchar la palabra Mewtwo, la expresión de Wang Yi cambió. Mubai sacó una pokeball normal y la arrojó al suelo. Un Mewtwo blindado saltó y se paró junto a Mubai. Es realmente Mewtwo. Los ojos de Wang Yi parecieron iluminarse por un momento. Aunque Giovanni ha estado estudiando la replicación de Mewtwo ahora, no es algo que cualquiera pueda tener. El mío es uno domesticado. Mubai persuadió a diestro y siniestro. Mientras hablaba lentamente, la expresión del rostro de Wang Yi cambió gradualmente y dudó. Wang Yi, veo tantos Mewtwos todos los días en el equipo Rocket, pero ninguno de ellos me pertenece. Me siento muy decepcionado y triste. Te di este y culé sus heridas. Solo necesitas decirme el propósito de que tus Rockets vengan aquí. Finalmente, Wang Yi se relajó. Mantén tu palabra. Dicho esto, Mubai asintió y le pidió a Mewtwo que caminara hacia Wang Yi. Mewtwo fue obediente y se acurrucó junto a Wang Yi como una mascota. Wang Yi cumplió su palabra y liberó a Yayi y Jin. Mubai y otros rápidamente subieron a recogerlos y dejarlos a un lado. Ustedes dos, llévenselos y salgan de aquí primero. Mubai susurró, Sirvi y los dos asintieron y se fueron. Entonces Mubai se dio vuelta y miró a Wang Yi. A continuación, dime por qué viniste aquí en la región de Teselia. Dijo Mubai, su tono se volvió amenazador. Cumplo con mi palabra. El equipo Rocket está aquí para apoderarse de la tecnología del equipo Aniquilación. En cuanto a ti, solo estás aquí para ocuparte de ello. Wang Yi dijo en broma, como si no se lo tomara en serio. Está bien, lo entiendo. Dicho. Mubai levantó una pokeball ordinaria y Mewtwo, que estaba acurrucado en el cuerpo de Wang Yi, fue succionado por ella. Hey. Wang Yi parecía confundido. Mubai se llevó a Mewtwo. ¿Qué estás haciendo? Wang Yi Raje se puso de pie. Acusó Mubai. Dije que te lo daría, pero Mewtwo quería seguirme. Dicho esto, Mubai volvió a gritar. Hirachi, rápido. Dicho esto, Hirachi Satoshi saltó por detrás, saltó sobre la cara de Wang Yi y lo golpeó con un combo. Wang Yi no pudo resistir y fue golpeado tan fuerte que cayó. Puedes controlar tantos Pokémon que pensé que eras realmente increíble. Dicho esto, bromeó Mubai, pellizcando la cara de Wang Yi y levantándolo. ¿Qué está pasando con Meliei? Cuando se le preguntó a la ligera, Wang Yi negó con la cabeza, con rabia y miedo en sus ojos. ¿Qué pasó? Mientras hablaba, la mano de Mubai se apretó y Wang Yi quiso gritar. Realmente no lo sé. En ese momento, Wang Yi se asustó y el sentimiento de ira desapareció por completo. Hirachi. El cañón de luz que gradualmente se condensó en la boca de Hirachi se hizo cada vez más grande, y el miedo a la muerte golpeó todo su cuerpo. Dije que dije. Por favor dame flores cero cero. Wang Yi relajó la boca con miedo y dijo. Ejem, Mei Yi fue llevada por el equipo de aniquilación por sus genes, Ejem, pero de alguna manera fue rescatada y arrojada al bosque Wuton. Ejem, luego vino aquí y fue golpeada accidentalmente. Fue robada accidentalmente por a nosotros. Mientras decía esto, Wang Yi parecía suplicar piedad. No estaba mintiendo. Cuando Mubai se enteró, lo tiró a un lado. Pero si te atreves a tocar a Mei Yi otra vez, quiero que luzcas bien. Cero. Dicho esto, abrió la puerta y se fue de allí. Hirachi limpió Pokémon en el camino mientras caminaba. En el camino, el Pokémon yacía gimiendo en el suelo. Pero Mubai no siente ninguna simpatía, solo rabia, porque es obvio que todas son réplicas. ¿Cuántos Pokémon usó Giovanni para investigar la tecnología de copia? Juan. Apretó los dientes y leyó estas dos palabras. Cuando salieron, Li y Mei estaban recibiendo tratamiento con Mei Yi. ¿Cómo estás? Preguntó Mubai preocupado. Mei resultó gravemente herida, pero se pudo resolver. Silver no resultó herida, ni siquiera un rasguño. Murmuró Kihong, no sabía por qué. De acuerdo. Después de decir esto, Mubai miró hacia arriba y vio que estaba oscureciendo. Después de descansar en esa taberna durante una semana entera, Mei y Jin finalmente despertaron. Cuando Mubai vio a Mei despertarse, corrió y preguntó preocupado. ¿Cómo estás ahora Mei Yi? Los ojos de Mei Yi estaban menos sorprendidos por la preocupación de Mubai, pero la extrañeza aún no se desvaneció. Aún no me recordaba. Mubai se sintió vacío en su corazón y su memoria no había sido restaurada. ¿Aún recuerdas lo que pasó ese día? Preguntó Mubai. 7-3-7 según lo que dijo Wang Yi, el equipo de aniquilación se llevó a Mei y los recuerdos posteriores fueron procesados, por lo que los de la región de Teselia no deben ser olvidados. Fize, después de tantos días, finalmente habló. Ese día te seguí hasta un restaurante y me atrajo un avión de papel que había al lado. Antes de que pudiera reaccionar, me desmayé. No recuerdo qué pasó después de eso. Al decir eso, Yi Yi parecía un poco culpable. Está bien, ahora está bien. Mubai lo consoló diciéndole que podía ver que Mei había pasado por algo grave. ¿Dónde está el lado plateado? Sentados juntos, preguntó Mubai, Chion ha estado cuidando a Jin estos días. Jin se ha despertado, él, Chion vaciló mientras hablaba. ¿Tú también has perdido la memoria? Mubai no podía imaginarlo y preguntó en estado de shock. No, no es. Jin ha perdido sensibilidad en los pies y no puede levantarse de la cama. Se está recuperando. Después de alguna explicación, Mubai asintió. Está bien. Uno maestro, ¿qué debemos hacer a continuación? Sirk se sentó a un lado y preguntó. Ve a buscar el equipo de aniquilación. Mubai apretó los dientes y dijo, con el rostro lleno de rabia. Sirk se quedó para cuidar de Mei y Jin, mientras Bai y Hong buscaban juntos al equipo de aniquilación. Los fantasmas y espíritus del equipo de aniquilación son impredecibles y muy peligrosos, Red. Mubai advirtió que estaba preocupado por Chion. Y también tengo una pelea con Theam Anihilation. Dicho esto, Mubai asintió y las dos personas salieron de la habitación. Hubo un ruido repentino fuera de la casa y hubo conmoción por todas partes. Deteniendo a un anciano, preguntó Mubai. ¿Qué está pasando aquí? Oye, joven, no preguntes. Recientemente, el equipo de aniquilación devolvió los Pokémon de todos. A partir de esta mañana, esos Pokémon de repente se convirtieron en Gengar, y todos están copiados y defectuosos. Mientras hablaba, un Gengar corrió persiguiendo a una persona. Puedes ver de un vistazo que Gengar tiene un ojo azul. ¿Qué está sucediendo? ¿Clon? ¿No es eso del equipo Rocket? ¿Por qué interferirían estos equipos de aniquilación? Mubai estaba confundido. En ese momento, un Gengar salió corriendo y corrió hacia Mubai. Una mano mantuvo firme a Gengar. La mano de Mubai ejerció un poco de fuerza y Gengar murió repentinamente y se convirtió en un charco de sangre. Ah. Cuando la gente alrededor vio esta escena, una sensación de miedo invadió todo su cuerpo. Las pupilas de todo se dilataron repentinamente y miraron fijamente la escena frente a ellos. Murran, algunas personas se desmayaron directamente. Chion, vámonos primero. Mubai dijo que notó que algo andaba mal con estos Gengar. Después de correr mucho tiempo, salimos del casco urbano y llegamos fuera de la ciudad. Después de salir de la ciudad, hay mucho menos ruido y el exterior está limpio y desierto. Pantano de humo. Murmuró Mubai, llegaron a un lugar. Smoke Swamp, 1000-0 es un lugar pequeño en la región de Teselia. El suelo junto a los pies de Red incluso burbujeaba, burbujeaba hacia arriba. Cuidadoso. Mubai impidió que Kihong diera un paso. Aquí es muy peligroso. Huelo un olor a humo extremadamente fuerte. ¿Sientes que el olor es muy similar al olor de la sangre de Gengar hace un momento? Después de escuchar las palabras de Mubai, Chion pensó detenidamente y asintió. En efecto. Una voz aguda pasó por su oído y Mubai agarró el hombro rojo y lo atrajo hacia él. Vi pasar un dardo, rozando la cara de Mubai y aterrizando en el árbol detrás de él. Es un dardo muy común y corriente, no se ve ninguna organización ni pandilla. En ese momento, un hombre vestido con ropa informal sencilla y con un bolsillo de dardos detrás de su espalda miró a Mubai y a los dos con recelo. ¿Quién eres? Preguntó el hombre. Mubai estuvo a punto de explicar, pero notó que el rostro del hombre estaba pálido, como si quisiera desmayarse en cualquier momento y caer al suelo. K.R., antes de que Mubai terminara de hablar, el hombre se dio vuelta y cayó, cayendo hacia el pantano en el suelo. Metagros. En el momento crítico, Mubai soltó a Metagros, atrapó al hombre con una cubierta flash y lo colocó en el suelo. Solo entonces me di cuenta de que el hombre había resultado gravemente herido. Rojo, curativo. Dijo Mubai, dejando al hombre en el suelo. Después de mucho tiempo, un olor a barbacoa penetró en las fosas nasales del hombre. Abrió los ojos aturdido y vio a Mubai y Chion asando carne. Punto punto punto. Tan pronto como el hombre hizo un sonido, inmediatamente se tapó la boca y se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Estás despierto? Mubai escuchó el movimiento, giró la cabeza y preguntó en voz baja. Mi, el hombre tenía una expresión de miedo en su rostro y quería huir. De repente notó que ya no sentía dolor en su cuerpo. Se tocó la espalda y descubrió que las heridas que sufrió habían sanado mucho. Fueron estas dos personas quienes se salvaron. No hay ninguna razón, ¿por qué quieres salvarme? Preguntó el hombre, lo que hizo que Mubai sintiera ganas de reír. Nosotros dos salvamos a la gente solo por el deseo de nuestro corazón y nada más. La sonrisa de Mubai era clara y pura, y el corazón del hombre se sintió como si estuviera apretado, y de repente una corriente cálida surgió en su corazón. Está bien, Shushuan, me gustaría agradecer a mi benefactor por su gran amabilidad. Para pagarle a mi benefactor, Shushuan está dispuesto a subir a la montaña de espadas y al mar de fuego. Pará pará pará. Shion impidió que Shushuan hablara solo y dijo. Todo esto se renuncia. Tú también tienes hambre, ven y come algo. Dicho esto, detuvieron a Shushuan y se sentaron en la sala de asado. Al mirar el pollo asado que le entregaron, Shushuan quedó atónito y no habló durante mucho tiempo. ¿Por qué no comes? Esto es realmente para mí. Shushuan preguntó con vacilación en sus palabras. Si no. Dijo Mubai. Después de terminar la comida, el rostro de Shushuan pasó de ser hostil al principio a sonrojarse ahora. Shushuan está tan maldito, ustedes dos son tan amables, al principio pensé que eran ladrones, después de algunas palabras, Mubai captó las palabras clave de las palabras de Shushuan. ¿Qué ladrón? Siguiendo este tema, Shushuan dijo la verdad sobre por qué vino aquí. Aquí hay un grupo de bandidos que les quitaron todos sus Pokémon, dejando solo el Onix que acaban de obtener. Mientras decía eso, Shushuan estaba a punto de llorar. Me encerraron, pero escapé. 937. Debido a esto, Li Shushuan llevaba una bolsa de dardos. ¿Dónde están? Preguntó Mubai, yendo directo al grano. Será mejor que no vayas. Eres muy amable. Si me dices dónde estás, estarás condenado. Mientras decía esto, Shushuan también tenía algo de angustia en sus ojos. Vaya, no subestimas. Shion le dio a Shushuan un martillo y sonrió. Shushuan es todavía un niño, solo tiene 13 o 14 años. No es de extrañar que crea en ellos por una cura y un pollo asado. Confía en nosotros, te ayudaré. Mubai asintió y dijo a la ligera. Shushuan los llevó a los dos hasta un gran árbol. Escapé de aquí y quedé inconsciente, así que, Shushuan se sintió un poco culpable, Mubai asintió y se acercó al árbol. Vi un enorme agujero en el gran árbol. No había puerta, parecía un agujero natural. Vamos. Mubai le guiñó un ojo a red. Yo también necesito irme. Shushuan habló vacilante y Mubai se sorprendió un poco. Si no tienes miedo de tu propia muerte, ¿no tienes miedo de causarnos problemas a los dos? Preguntó Mubai, un poco en broma. Esta frase detuvo a Shushuan. No consideró los sentimientos de los dos benefactores de Mubai. El corazón de Shushuan entró en conflicto. No sabía si estaba calificado para ingresar. La atmósfera quedó en silencio. Mubai miró hacia el cielo y se rió, dándole palmaditas en la cabeza a Shushuan. Vamos, yo te llevaré. Mientras decía esto, Shushuan parecía agradecido y miró a Mubai con un par de ojos estrellados. Las tres personas entraron por el agujero del árbol. A lo largo del camino, se pueden ver pequeños trozos de Pokémon por todas partes. Pero estaba lleno de un desagradable olor a humo de cigarrillo. Este es el sabor de Gengar. Mubai se pellizcó la nariz con disgusto. Sigue las escaleras que bajan y entra corriendo. El interior era un ambiente oscuro y de vez en cuando se escuchaba el sonido de los guijarros cayendo al agua. El ambiente aterrador hizo que Shushuan siguiera sosteniendo el brazo de Mubai. He acento. Mubai sonrió impotente y con cariño. ¿Por qué eres tan tímido? Mientras hablaba, llegó a una puerta de hierro. La puerta de hierro estaba cerrada con llave, pero Metagross aún no había sido devuelto. Usó un cañón ligero para abrir la puerta y Mubai los condujo directamente hacia adentro. Después de mucho tiempo, vi un rastro de cal. En ese momento, hubo ráfagas de gemidos en el aire. Las puertas de hierro están cerradas y contienen varios Pokémon. Están los comunes Glosario, Otoot y Gengar. Hay innumerables Pokémon en una habitación. Los lamentos sonaban como trompetas de vez en cuando. ¿Cómo va esto? Dijo Mubai enojado en su corazón. Corte ligero. La orden se pasó a Metagross, pero la luz no solo fue inútil, sino que también le salió por la culata. Sí. Metagross gritó y Mubai corrió para ayudar a Metagross a levantarse. Estas puertas de hierro están hechas de materiales especializados, no del simple Oreburg. Explicó Sushuan. Miró al Pokémon dentro de la puerta de hierro con angustia. Gritar. Se escuchó una voz extremadamente pequeña y Mubai miró hacia arriba. ¿Quién eres? Siguiendo esta voz, un hombre pequeño, de no más de un metro de altura, salió, sentado con un enorme aunter. ¿Cómo podría haber un aunter tan grande? Chion no pudo evitar preguntar. El hombre tenía una expresión de desdén en su rostro, como si menospreciara a los demás incluso si era más alto. Punto ¿Quién eres? Preguntó Mubai directamente. ¿Quién soy yo? Ja 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 ja. Soy el gran Lord Moors, que se especializa en estudiar los genes y la reproducción de Pokémon. Ahora que he pisado este enorme aunter, es mi obra maestra. Dijo Murs con orgullo, pero Mubai vio dolor en los ojos de la aunter. ¿Sabías que estos estudios genéticos van en contra de la ética? Preguntó Mubai enojado. Al ver la mirada furiosa de Mubai, Murs, Kian, no sintió nada, pero su desdén se duplicó. ¿Quién eres? ¿Necesitas acusarme? Gengar, ocúpate de ellos. Un Gengar gigante aparece detrás de Murs. Había rabia y dolor en los ojos de Gengar. No puedo pelear aquí. Pensó Mubai. Estos Pokémon inocentes sufrirán daños aquí. Mubai pensó y miró a su alrededor. Al darme la vuelta, vi un camino oscuro a mi lado. Vaya Yuan. Kian y Sushuan todavía estaban atónitos. Mubai agarró a los dos hombres por los brazos y corrió hacia adentro. Gengar lo alcanzó detrás. ¿Qué ocurre? Sushuan parecía sorprendido y asustado. Kihon lo miró y dijo con frialdad. Pelear allí lastimaría a esos inocentes Pokémon. Dicho esto, los tres han llegado a lo más profundo. Ah. Con un fuerte grito, todas las velas a su alrededor se encendieron y la habitación instantáneamente se volvió más iluminada. El lugar es muy alto y está rodeado por una sala circular, que es un campo de duelo estándar. Gengar entra corriendo. Meloeta. Sal. Mubai lanzó una Pokéball y se liberó un Pokémon con una postura elegante. 110 Devorador de Sueños, erosionando su mente. Mubai susurró la orden y le pidió a Meloeta que liberara la mente de Gengar. Metagros, purifica. Dijo Mubai, todo el cuerpo de Metagros brilló, se convirtió en luz y salió disparado hacia Gengar. Sí. Gengar gritó y corrió hacia las dos personas. Después de una pelea, Gengar naturalmente no pudo aguantar, y debido al ataque mental de Meloeta, Gengar estaba temblando y sentía dolor. Gengar. Sigue atacando. Sin embargo, de repente llegó una voz familiar y Moores corrió y controló a Gengar con su voz, haciendo que todo el cuerpo de Gengar temblara violentamente. Gengar. Red libera a Meutuo y atrapa a Gengar. En ese momento, Moores entró y vio a Gengar convertido en su tamaño normal y acostado junto a Mubai. Instantáneamente se puso furioso y pisoteó violentamente la espalda de Aunter. ¿Por qué? Mi gigante Gengar. ¿Quién eres? La rabia acusadora resonó por toda la habitación. Mubai, libera esos Pokémon. Mubai dejó a Gengar al cuidado de su Shuan y le dijo enojado a Mubai. ¿Dejarme ir? Ja 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 ja, esta es la orden que me dio el jefe. Esta es mi búsqueda de toda la vida. Déjame ir. Moores se volvió malvado, sus ojos brillaban rojos, como si quisiera tragarse a Mubai entero. De lo contrario, no me culpes por ser grosero. Mubai dijo enojado que no le importaba lo que dijera Moores. Entonces ven y pruébalo. Moores sonrió. Ileran. Mubai recuperó a Metagros y Meloeta y liberó directamente a Ileran. Al ver a Ileran, un rastro de vacilación brilló en los ojos de Moores. Moores desata un Onix gigante que llena toda la habitación. Pulso de Dragon. Con un golpe, la habitación circundante se sacudió violentamente. Onix fue creado originalmente por Rock. Debido a las violentas fluctuaciones, Onix estaba ligeramente disperso. Intensificar. Ordenó Mubai y Shigeran asintió. Si esto continúa, Onix perderá sin luchar. Después de tal evento, la emoción brilló en los ojos de Moores. Está bien, este Pokémon es genial, lo quiero. Lo quiero. Dicho esto, Murs liberó su Tiranitar. El Tiranitar de Murcia está en el nivel más alto y su poder no puede subestimarse. Llama de hielo extremadamente fría. Es un gran movimiento, la onda de choque de Tiranitar se cruza con las llamas de hielo extremadamente frías. Crea un fuerte sonido vibratorio en la habitación. T, las diez piedras alrededor se soltaron y un destello de luz permaneció en la casa. Poco a poco la calma volvió a la habitación. Cuando abrió los ojos, vio que se habían caído piedras de las paredes circundantes. Se puede ver que el Tiranitar de Murs está allí intacto, mirando a Mubai y los demás con ojos ansiosos. En realidad está intacto. Shion dijo sorprendido, su Shuan miró y solo entonces comprendió completamente la fuerza de Mubai. Tiranitar, giga impacto. Moores apretó los dientes y dijo, como si estuviera obligado a llevarse a Shilaram al bolsillo. Furia de dragón. Después de decir eso, Iyelam abrió la boca y los dientes afilados en la boca de Iyelam eran como cuchillas afiladas, incrustadas en las encías. Parado ahí, tienes una ventaja absoluta. Sonó un gran impacto que atravesó los oídos de todos. Tiranitar parecía un poco incómodo con el sonido y comenzó a gemir de dolor. Debido a este movimiento, el impacto de Tiranitar también se debilitó mucho. Le tomó mucho tiempo calmarse, pero Tiranitar no pudo mantenerse en pie y se cayó. Al ver a Tiranitar tirado allí, la conmoción se desbordó de los ojos de Musi. Tú, que eres, te rotaste a mi Tiranitar. Mour se levantó y dijo enojado, mirando a Mubai. Iyelam, derríbalo. Mubai transmitió el mensaje, Iyelam miró a Mubai y asintió. ¡Ay! Iyelam hizo un sonido y corrió hacia Murs. Después de tres o dos golpes, Mour se cayó de a un ter. Al mismo tiempo, Fambai lanzó Metagross y usó Flash. La figura de la un ter gradualmente se fue minimizando. Al ver esta escena, Musi se volvió loco y normal corrió hacia adelante, tratando de detener a Mubai. ¿Qué vas a hacer? ¡Detente! Murs gritó, Mubai lo ignoró y su shuan y los demás detuvieron a Murs. Observó como su un ter se minimizaba gradualmente, finalmente volvía a su tamaño normal y se desmayaba. Dos personas ataron a Musi y lo metieron en otra habitación. ¿Dónde está la llave? Preguntó Mubai, pero los ojos de Musi estaban apagados, como si se hubiera vuelto loco. ¡Qué clave! Preguntó Rojo. Vamos a liberar estos Pokémon. Mubai explicó que su shuan se esforzó por recordar y se dio cuenta de que cuando salió corriendo, pasó por una habitación llena de botones. Como estaba huyendo, no prestó atención. Parece ser que ahí está. Mubai asintió y se preparó para buscar. Pero en ese momento, su shuan parecía tener algo que ocultar. Dudó en hablar. ¿Qué pasa, su shuan? Preguntó Sirx sin rodeos. Mi Pokémon, su shuan vaciló y dijo, Mubai se tocó la cabeza y sonrió. No te preocupes, definitivamente lo encontraremos para ti. Dicho esto, Mubai tomó la mano de su shuan y entró, dejando a Sirx solo. Cero cero. Sirx miró las espaldas de las dos personas con desgana en sus ojos. Vaya, todavía tienes miedo de que le roben a tu amo. Chion miró la mirada celosa de Sirx y la encontró interesante, así que bromeó. No. Dijo Sirx enojado, mirando a Mursatado. Las dos personas caminaron hacia las profundidades y no vieron la habitación durante mucho tiempo, y siempre estaba oscura. Durante un largo rato me detuve en la puerta de una habitación y miré la casa. Había cuatro grandes palabras prohibida la entrada escritas en la puerta. Abre la puerta y dentro hay pantallas que muestran el vídeo de cada habitación. Hay un montón de botones de varios colores debajo del escenario. ¿Tantos botones, cómo encontrarlos? Dijo su shuan preocupado. Mubai se acercó al controlador y miró la píldora con expresión solemne. ¿Tus Pokémon están colocados en una habitación separada? Preguntó Mubai. Solo hay salas con el mismo Pokémon en cada monitor, no todas las salas. Era así antes de escapar, y no estoy seguro de qué pasó después de eso. Su shuan negó con la cabeza, como si se sintiera un poco culpable. Entonces busquemos por separado. Dijo Mubai mientras jugueteaba con los botones. Vi el botón 193 y lo presioné. En ese momento, vi una pantalla en el monitor. La puerta de la habitación se abrió de verdad y todos los Skirtles que estaban dentro escaparon. Señor, vigile la habitación. Liberaremos Pokémon uno por uno, lo que puede causar conmoción. Vigile a Murs y deje que Shion use Pokémon para evacuar a los Pokémon. Mubai Norman envió un mensaje y le dio órdenes a Seard. Inmediatamente después, Red le pidió a Neutuo que trazara la ruta y escoltara a los Skirtles afuera. Luego, se abrieron las puertas de cada habitación y la fuga de pánico del Pokémon causó conmoción en la prisión. Una enorme vibración hizo que las piedras cayeran. Después de mucho tiempo, asegúrate de que todos los Pokémon de la habitación hayan sido liberados. Llamar. Mubai respiró hondo, como si finalmente se sintiera más relajado. Está bien, vayamos a buscar a tu Pokémon. Mientras decía esto, Mubai sonrió, pensando que estaba un poco cansado. Shushuan asintió y propuso dividir las tropas en dos grupos. Está bien, pero ¿puedes protegerte? Hay otras personas como Musiaki. Al decir eso, Mubai estaba un poco preocupado y Shushuan asintió con firmeza. No te preocupes, me protegeré no debería haber más elves. Luego, las dos personas se dispersaron y Shushuan caminó más adentro basándose en su propia memoria. Mubai buscó habitación tras habitación y vio innumerables habitaciones idénticas, todas con algunos escritorios de operaciones. Shushuan caminó solo, abrió la puerta y vio botellas y latas. Las botellas y frascos del interior contienen cosas similares a órganos. También hay una puerta en la habitación. Después de abrirla, Pokémon familiares se encuentran en la jaula. Todos los Pokémon tienen ojos rojos. Ja, 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 ja. Al observar la apariencia de estos Pokémon, Shushuan sonrió con orgullo. Cada Pokémon ha sido amplificado, ha sido sometido a experimentos y se ha vuelto impío. Adelante. Shushuan usó su propia Pokéball para recolectarlos uno por uno. Al mirar la Pokéball en su mano, Shushuan sonrió aún más arrogantemente. Cuando salió, Shushuan caminó por el camino hacia una sala de control, que también contenía botones. Presione uno y la habitación circundante instantáneamente comenzará a temblar. Mubai y esos dos transeúntes, ¿quién te hizo tan amable? Gracias a ti, puedo obtener fácilmente la tecnología del Anihilation Team. Al mirar a las tres personas que estaban en pánico en la pantalla, Shushuan se sintió aún más orgulloso. Resulta que Shushuan fingió ser atrapado y envió a sus Pokémon para que los transformaran. Las heridas también fueron fingidas para engañar a personas como Mubai para que le devolvieran sus Pokémon. Shushuan escapó por el pasaje secreto. Al mirar el tembloroso castillo subterráneo, los ojos de Shushuan estaban llenos de crueldad, se dio la vuelta y se fue, caminando más profundamente en el pantano. Señor, usted y Xion salgan rápido. No podemos aguantar más aquí. Mubai Norman difundió la noticia y buscó una salida. Finalmente, abrió un pasaje mordiendo al tiburón terrestre y escapó. Sirve y Red escaparon con Meutuo a través de Meutuo. Después de escapar, Mubai quedó cubierto de tierra y miró a su alrededor en busca de Shion y Sirve. Después de mucho tiempo, las tres personas pudieron reunirse. Maestro, ¿se encuentra bien, maestro? Sirve parecía preocupado y preguntó con la garganta incómoda. No te muevas todavía, estás herido. Dijo Mubai, sintiéndose un poco angustiado, y apoyó a Sir. ¿Dónde está Shushuan? Shion lo notó con atención y preguntó. Los dos nos separamos para buscar a su Pokémon. Yo, hablando de esto, Mubai se sintió un poco triste y bajó la cabeza. Con una destrucción tan grande, no quedará ningún lugar intacto en la prisión de abajo. Entonces, ¿qué pasó con Shushuan? Al mirar el enorme bache de abajo, Mubai parecía preocupado. Iré a buscarlo 18. Dijo Mubai, se dio la vuelta y se fue en Entei. Dueño. Mirando la espalda de Mubai, Sirve levantó las manos para detener a su maestro, pero no pudo hacerlo. Quijón, trátame. Voy a seguir a mi maestro. Al ver la mirada decidida de Sirve, Shion asintió. Cuidadoso. Hay muchas cosas extrañas en esta destrucción. Dicho esto, Sirve voló y lo siguió. Volando sobre las ruinas todo el camino, Mubai buscó las ruinas de abajo durante mucho tiempo, pero fue en vano. De repente, Mubai notó un pasaje. Mubai voló sentado en Irelan. Entró en el pasaje. Sirve vino y lo siguió, pero ya no pudieron encontrar a Mubai. Miró a su alrededor apresuradamente. Sirve no era muy ágil al volar y de vez en cuando chocaba contra los árboles. ¡Ay! Con un grito, Sirve derribó un árbol y cayó al suelo. Se tocó la frente, hizo un nudo y las lágrimas cayeron por las comisuras de los ojos de Sirve. Bien. Pensando que a Mubai no le agradaría que llorara, Sirve inmediatamente se secó las lágrimas, se levantó y miró a su alrededor. Aquí hay un espacio abierto y Sirve está listo para seguir volando hacia el cielo. ¡Guau! Una voz vino desde atrás. Sirve se dio la vuelta, se acurrucó en la hierba y observó la voz que venía a comprar. ¡Es Sushuan! ¿Asterisco? Sirve estaba a punto de gritar, pero de repente sintió que algo andaba mal, por lo que se detuvo de inmediato y continuó mirando en silencio. Vi un enorme huartorle parado junto a Sushuan. La expresión de ese huartorle era exactamente la misma que la de la unter en el que estaba sentado Musi. ¿Esto no se ha transformado? Sirve pensó para sí mismo, sintiendo algo mal en sus entrañas. Huartorle, pistola de ondas de agua. Sushuan emitió la orden y vio que huartorle era un poco lento, pero aún así lanzó una enorme ola de agua. ¡Se ha transformado! Sirve exclamó en su mente. Sushuan parecía severo y cruel, como si el Pokémon frente a él fuera su esclavo. Sí, 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 no es malo que te haya enviado especialmente. Después de decir eso, Sushuan tocó la cabeza de huartorle con una expresión de satisfacción en su rostro. Especializado. Gritó Sirve. ¡Oms! Esta voz hizo que Sushuan notara 280. Sirve no perdió el tiempo, inmediatamente voló hacia el cielo, salió de aquí y buscó frenéticamente a Mubai. Sushuan se acercó lentamente y apartó la hierba, pero no había nadie allí. Quizás lo escuché mal. Ahora solo necesito encontrar a alguien con quien intentarlo. Pensando así, Sushuan pensó en Mubai y su grupo. No puedo vencer a Mubai, pero esos dos tipos bajitos deberían estar bien. Dicho esto, Sushuan recuperó todos sus Pokémon y salió del espacio abierto. Maestro, chino, señor. Al ver las huellas de Irelam, Sirve corrió hacia el pasillo. Al entrar al pasaje, hay un pasaje seguro sin signos de daño. Parece que el soliloquio de Sushuan es cierto. Mientras decía esto, Sirve se sintió cada vez más incómodo. Le preocupaba que le pudiera pasar algo a su maestro. En ese momento, Mubai regresó a la mazmorra a lo largo del pasaje. Lo que lo sorprendió fue porque este pasaje no tenía ningún rastro de daño y no parecía haber experimentado destrucción. Pero con tanta conmoción, ¿cómo podría estar seguro aquí? Sushuan debe haber escapado de aquí, pero Sushuan no conocería este lugar. Este lugar está en lo profundo de la mazmorra y lejos de la prisión Pokémon, por lo que no puede ser Sushuan. Dueño. Gritó Sirve mientras caminaba, mirando a su alrededor con preocupación. En ese momento, Musi se despertó lentamente y estaba sentado allí atado fuertemente, con Chion haciendo dibujos a un lado. ¿Qué deseas? Al ver a Kihong, Musi pareció entrar en pánico, como si hubiera visto algo aterrador. ¿Estás despierto? Espera un momento. Me ocuparé de ti cuando mi hermano mayor regrese. Kihong respondió casualmente, sin importarle la condición de competencia de Musi. Si te atreves a tocar un pelo de mi cabeza, Anihilation Team te matará. Soy el profesor más capaz de Anihilation Team. Murs dijo que, sin saber si era por aburrimiento o curiosidad, Chion le preguntó a Murs sobre sus experimentos. Oye, eres tan increíble, ¿por qué haces tantos experimentos Pokémon? Cuando se le preguntó así, Murs levantó los ojos y preguntó lentamente. ¿Qué derecho tienes a preguntar? No, no, dije que eres inteligente y capaz, Murs, ¿por qué quieres trabajar para el equipo de Anihilación? Dis, la expresión de Musi estaba un poco conmovida. Este truco de adulación es útil. Chion hizo una comparación en su mente. Mi caballo Normando solo puede correr rápido si puede dejarme una huella Normanda. Usando una tonta metáfora para alardear, Kihong sacudió la cabeza con impotencia. ¿Pero por qué quieres ayudar a un ladrón? Preguntó Murs, dejando a Chion un poco confundido. ¿Qué ladrón? El niño que te sigue es un ladrón. Dijo Murs con una expresión de desdén en su rostro, mientras que Chion estaba un poco sorprendida. Continuó preguntando, pero se oyeron pasos a su lado. Mirando de cerca, era Sushuan. Sushuan, ¿has vuelto, dónde están Mubai y los demás? Chion lo saludó con entusiasmo y preguntó, pero en ese momento Sushuan parecía desdeñoso y cambió por completo su apariencia. Tortuga de guerra. Ignorando a Kihong en absoluto, Sushuan liberó a su Pokémon y le ordenó atacar a Kihong. ¿Qué estás haciendo? Habiendo escapado de las ampollas de Wartorgle de Sushuan, Chion parecía sorprendida. ¿Por qué este ladrón te ataca de nuevo? No puedo entender tu relación. Musi estaba atado pero seguía quejándose. Punto ¿Cuál es el significado? Kihong se retiró hacia Musi y le preguntó. Él es un ladrón. Nos arrojó sus Pokémon y especialmente robó nuestra tecnología. Al decir eso, Musi estaba un poco enojado. ¿Tirártelo? Preguntó Kihong, un poco sorprendido. ¿Ah? No lo sabes. Muers miró a Chion con desdén, incrédulo. Columna de agua. Hola no no, Sushuan ordenó a Wartorgle que atacara a Kihong sin expresión, pero Kihong no pudo esquivarlo. Hirachi. Liberó a Hirachi. Al mirar a Hirachi, la expresión de Sushuan brilló con incredulidad, pero inmediatamente la ajustó. La expresión de orgullo volvió de inmediato. Entonces comparemos, Hon. Usando mi Pokémon modificado. Al observar la mirada arrogante de Sushuan, parecía que Musi tenía razón. Estamos realmente ciegos. Ja 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 ja, no, eres tú, eres tan estúpido. Al mirar los ojos rojos y reacios, Sushuan miró hacia el cielo y se rió, un estado de ánimo orgulloso envolvió todo su cuerpo. ¿Somos estúpidos? ¿Quién hubiera pensado que un niño de sólo 12 o 13 años tendría un corazón más sucio que un chico malo de unos 50 o 60 años? Chion se quedó allí tranquilamente y dijo con calma, con los ojos llenos de rabia y frialdad, queriendo darle una lección a Sushuan en el acto. Digas lo que digas, ya tengo la tecnología de transformación, déjame practicarla. Después de decir eso, Warthor le inmediatamente tomó medidas y Sushuan ya había dado la orden. Hirachi, cabezazo zen. Chion gritó los movimientos por costumbre, lo que hizo que Sushuan 967 supiera lo que iba a hacer Hirachi, y levantó una sonrisa engreída y malvada en sus labios. ¿Cómo pudiste salir, idiota? More se quejó impotente al margen, Warthor le rápidamente tomó represalias y Hirachi recibió un duro golpe. Puño cósmico. Chion gritó en su corazón esta vez y se lo pasó a Hirachi. Kirakira. Hirachi asintió, corrió hacia adelante, agarró la espalda de Warthor le y la aplastó con su puño. Warthor le escupió una gran cantidad de agua por la boca y resultó gravemente herido. Aprovecha este momento para sanar el edificio. Dijo Red Telepone, y rápidamente, Warthor le fue perturbado por las ondas sonoras de Hirachi y tuvo dolor de cabeza. Warthor le, ¿qué estás haciendo? Contraataca, golpe de agua. Al decir eso, Sushuan estaba ansioso y quería subir y luchar contra Warthor le. Hacer click. Warthor le se retorcía de dolor en el suelo. Poco a poco, el cuerpo de Warthor le se minimizó gradualmente y el dolor en sus ojos se desvaneció. D. Al ver esto, Musi suspiró impotente y Chion aprovechó esta oportunidad. Agarra el Warthor le, Hirachi. Dicho esto, Kihon pasó por alto la pelea de Hirachi, saltó sobre Sushuan y le pintó la mano. ¿Qué estás haciendo? Déjame ir. Dicho esto, Kihon gritó. Meutuo, cuerda. Dicho esto, Meutuo salió de detrás de Chion, sacó una cuerda mágica y ató a Sushuan. ¿Qué? ¿Espera realmente tienes a Meutuo? Sushuan se sorprendió. Pensé que Chion debería ser el más débil, pero al ver a Chion aquí, Sushuan estaba incluso en trance. No lo esperaba. ¿Uh? Kihon sonrió juguetonamente, ató a Sushuan con mucha fuerza y lo arrojó allí. Mi tortuga de guerra. Inmediatamente después, Red caminó hacia Warthor le. Justo después de recuperar su tamaño, Warthor le estaba muy débil. Hirachi usó su poder curativo para restaurar a Warthor le. Al ver que la condición de Warthor le se estaba estabilizando gradualmente, Kihon exhaló un suspiro de alivio. ¿Por qué suspiraste hace un momento? Chion miró a Musi y preguntó. Cuando Warthor le minimicé de hace un momento, Chion notó agudamente el suspiro de Musi. No, es nada. Murs dijo jaja. Debe haber algo escondido en esto, ¿pero qué es? Olvídalo, ahora que Mubai y los demás se han ido, será mejor que me mantenga alejado de otras cosas además de estas cosas principales. Pensando en esto, Chion caminó hacia Sushuan. ¿Qué estás haciendo? Lo que sea que quieras hacer, te advierto que no hagas nada. Al ver los pasos de Chion acercándose, Sushuan amenazó. Chion se acercó, se agachó y comenzó a buscar en la mochila de Lishuan. Después de un tiempo, encontré siete u ocho pokeballs sólidas y las lancé una por una. Todos han experimentado el gigantismo. Curando uno por uno, recuperándose uno por uno, sus ojos rojos estaban llenos de dolor. Por otro lado, Mubai voló afuera. No se encontró nada en el interior. Gritar. Una sombra negra voló repentinamente detrás de Mubai, lo que naturalmente asustó a Mubai. ¿Quién? Sushuan. Pero Mubai dudaba de que fuera Sushuan, y Mubai no sabía si había escapado o regresado. Mubai caminó hacia la sombra, pasó de largo y lo alcanzó. ¡Oh! La sombra chocó de frente contra él. ¿Borrar? Mubai parecía confundido. Estaba familiarizado con esta voz. ¿Señor? Exclamó Mubai mientras apoyaba al hombre. Dueño. Sirk pareció emocionado cuando vio que era Mubai. Finalmente encontré a tu maestro. Mubai parecía extraño. ¡Ah! Sushuan jejeje, Sirk tartanudeó y no podía hablar. No sé si fue por emoción o ansiedad. Salgamos primero. Mubai agarró a Sirk, sentó a Ente y fue directamente al suelo. Sushuan es un traidor. Mantén el equilibrio, dijo Sirk. ¿Qué? Entonces, Sirk le contó a Mubai lo que vio y le explicó todo a Mubai. Yomasa, después de escuchar lo que vio Sirk, Mubai quedó atónito por un momento de incredulidad. Corrió ansiosamente y vio a Sushuan que estaba atado y a Chion que estaba curando al Pokémon. Fue un alivio. Eh, estás bien. Mubai se acercó y le explicó. Se puede ver que la conspiración de Sushuan es cierta. Mubai miró a Sushuan, quien mantenía la cabeza gacha, sin saber si era por culpa o por miedo. Y Mubai guardó silencio durante un rato. Correcto. A Mubai le dijeron lo que Kihon le había dado a Musi. Te lo preguntaré de nuevo cuando regreses. Dijo Chion, parecía muy cansado. Primero debería descansar, señor, y vigilar a estos Pokémon y a Sushuan. Dicho esto, Mubai se acercó a Moers con un tono agresivo. Explica claramente. Preguntó Mubai. ¿Qué? Moers fingió ser estúpido y evitó el problema. Tu base ha sido destruida. ¿Aún esperas regresar al equipo Lian y regresar? Preguntó Mubai sin rodeos, agachándose y levantando la barbilla de Musi. No voy a discutir contigo, ¿puedes entender? Los ojos de Mubai estaban llenos de intenciones asesinas, lo que asustó a Moers. Después de dudar durante mucho tiempo, Moers volvió a suspirar. Todavía hay algunas fallas en la tecnología genética. Dicen que son genes, pero en realidad simplemente les aplicaron algo de hipnosis, lo que provocó que la energía de los Pokémon aumentara. Se resolverán mediante purifi. Por favor dame flores. El control principal es en realidad la mente. Mientras decía esto, Musi de repente se emocionó y comenzó a luchar. Pero la ingeniería genética todavía continúa. Si realmente tiene éxito, definitivamente me haré famoso. Mi nombre durará para siempre. Ja 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 ja. Mientras decía esto, Moers se emocionó y Mubai lo miró fríamente, como si se hubiera vuelto loco. Un golpe golpeó a Muls en el cuello y Muls se desmayó. Por la noche, la luz de la luna entró en la cueva, Mubai se sentó allí en silencio y Kihon se acercó. ¿Qué ocurre? Chion fue el primero en hablar y preguntó. Siempre siento que esto aún no ha terminado. Los Pokémon también han sido enviados de regreso y la aldea ha vuelto a la paz. ¿Es por lo que dijo Musi? En ese momento, Chion escuchó la conversación entre las dos personas y se puso a pensar profundamente. Tal vez pero, Mubai vaciló. Verá las ruinas mañana y echa un vistazo. Chion tomó la decisión por Mubai. Mubai se sorprendió un poco y asintió. Al día siguiente, todos los Pokémon de Sushuan fueron recuperados y enviados a un centro de entrenamiento cercano. Director Wu, este niño aún es pequeño y necesita concentrarse en cultivar su mente. Por favor. Confiado a Wu Wan durante mucho tiempo. Mubai. Devuélveme mi Pokémon. Sushuan hizo un puchero y dijo enojado. Le he dado esos Pokémon al Director Wu y no te los devolveré hasta que tu culpa quede impresa en tu corazón. Dicho esto, Mubai se dio la vuelta y se llevaron todos los Pokémon de Sushuan. Oye, algún día definitivamente te derrotaré. Sushuan le gritó a la espalda de Mubai. Las tres personas tomaron a Mubai y regresaron hacia las ruinas con 380. Las ruinas siguen siendo ruinas, pero han sido limpiadas por la sala de entrenamiento a cargo del pantano de humo. Sentadas en Illelam, varias personas miraron hacia abajo desde el aire, y varias personas miraron el bosque y buscaron con atención. Al observar la mirada orgullosa de Mubai, parece que su base secreta es difícil de encontrar. ¿Dónde? Preguntó Mubai. Al ver la apariencia de Nu, Mubai se enojó. Definitivamente está realizando sus propios experimentos en secreto con Pokémon. Pero Mubai parecía un cerdo muerto que no tenía miedo de hervir agua, lo que enfureció mucho a Mubai. Mira. Estamos divididos en tres grupos. Dijo Mubai, y los tres se separaron. Mubai miró hacia abajo desde el aire, Chion regresó a las ruinas para buscarlo y Sird buscó alguna pequeña cabaña o edificio similar en el bosque de Ground. Experimento. Chion pensó y miró a su alrededor. Meudos. Libera a Meutuo y mira a través de las ruinas. Durante mucho tiempo, Kihon confirmó que no estaba en las ruinas, ni en la base experimental original. Señor Murs, lo encontraremos tarde o temprano, y tarde o temprano conocerás el plan. Lo haré público. Cuando llegue el momento, serás encarcelado en la prisión de entrenadores Pokémon y podrás pasar el resto de tu vida. Vida allí. Dijo Mubai a la ligera, mirando hacia adelante con ojos fríos y apagados. Incluso si voy a la cárcel, no traicionaré al jefe, eh. Murs dijo con firmeza, Mubai sacudió la cabeza con impotencia y le lanzó un aviso a Murs. Arriba hay una tabla que muestra todos los crímenes que Murs cometió en el equipo de aniquilación, como experimentar con Pokémon, robar Pokémon del público, etc. Al final, estaba marcado con esta persona ya no pertenece al equipo de aniquilación. Los crímenes que cometió no tienen nada que ver con Anihilation Team. La escritura estaba claramente escrita en blanco y negro, y había una marca con la que Murs estaba más familiarizado. Ese es el sello de la alta dirección del equipo de aniquilación. Este es el sello de la alta dirección del equipo de aniquilación, abandonado. Fui abandonado. Murs repitió esta frase en su mente. No. Es imposible. Esto es solo para engañarte. ¿Cómo podría el jefe estar dispuesto a despedirme? Dicho esto, Murs rugió enojado y Flyle se liberó de la cuerda de su cuerpo. No te mientas a ti mismo. Ningún extraño conoce este sello mejor que tú. Dicho esto, Murs recibió un mensaje de Norman. Encontré tu base secreta. Hablando con calma, Murs se dio la vuelta y voló en una dirección familiar hacia un lugar familiar para Murs. Al ver que se acercaba cada vez más a su base secreta, Murs inclinó el rostro y se sentó allí con una expresión sin vida. ¿Dónde? Después de bajar, Sir y Chion se reunieron alrededor de Mubay. Cinco, siete, preguntó Mubay. Esto esto esto. Sir señaló el árbol frente a él. Supuso que estaría en un árbol, pero aún así lo conservó. El árbol era solo una puerta y la verdadera base secreta estaba bajo tierra. De pie en la puerta, Murs y observó con expresión en blanco cómo las tres personas encontraban el mecanismo, abrían la puerta del árbol y entraban al hospital. Por supuesto, Murs y fue guiado por el rojo rojo que se volvió. Al entrar a la base, había paz en el interior, en absoluto la frialdad de la base en ruinas. Una luz cálida brilla aquí en cada rincón. Esto los sorprendió a los tres. Asterisco, asterisco. Mientras caminábamos, varias personas dudaron frente a varias puertas. Ven aquí. Mores dijo a la ligera, señalando la puerta frente a él. Chion y Sir parecían sospechosos. Mubay ni siquiera pensó en eso, simplemente empujó hacia adelante y entró, seguido por varias personas. Parece que lo descubrió. Murmuró Mubay. Después de entrar, había cientos de Pokémon aprisionados dentro, pero todos estaban bien cuidados. No soportaban el frío y el hambre en un lugar frío y húmedo. Punto 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 interrogación de cierre. Mubay se sorprendió. Cada Pokémon tenía una sonrisa en su rostro. Cuando vieron venir a Murs, incluso vitorearon y quisieron abalanzarse sobre ellos. Al entrar a la habitación interior, se encuentra un Charmander empapado en líquido, durmiendo sin muerte. Condición del concurso. ¿Qué pasa? Mubay se giró sorprendido, sujetó a Mursi por el hombro y preguntó. Hace muchos años, Mores fue descubierto por el jefe del equipo de aniquilación debido a su inteligencia. Estudiad esto por mí, la fama, la fortuna y el dinero no tienen valor aquí, pero la investigación de Murs en la que persistió durante décadas finalmente fue tomada en serio por otros, y decidió seguir a esta persona durante toda su vida. Los Pokémon se enviaban de forma intermitente. Después de entenderlo, se descubrió que el jefe los había arrebatado de las aldeas y bloques circundantes. Esto es inhumano. Siguió una feroz pelea. Mursi, solo tienes que hacer las cosas por mí obedientemente. ¿Todavía tienes la oportunidad de mirar hacia atrás? Ha desaparecido desde que mataste al primer Pokémon. Un tono amenazador resonó en la boca del jefe. Parecía que era muy hábil para decir esto a menudo. Sí, Mursi mató a un Pokémon con sus propias manos para su loco experimento. Debido a esta culpa, Mursi nunca volvió a lastimar a ningún Pokémon. Para evitar la persecución del jefe, Mursi estudió tecnología de control mental. Es decir, el efecto obtenido ahora. Todos esos Pokémon se mantuvieron allí y Mursi los cuidó muy bien. Pero Mursi no esperaba que lo que obtuvo al final fuera la traición de la primavera. ¿Pero quién fue el primero en traicionar? Al mirar a Charmander, que se había convertido en una planta, los ojos de Mursi derramaron lágrimas, pero eran lágrimas de arrepentimiento o de desgana. Finalmente, el asunto quedó expuesto. Debido a la relación de Mursi, Mursi recibió la mayor tolerancia y el castigo más leve. También se hizo pública la fea cara del equipo de aniquilación. Durante un tiempo, los periódicos sobre la cruzada contra el equipo de aniquilación volaban por todos lados. Renuévalo bien y te recogeré en unos años. Mubai vio a Mursi entrar a la prisión Pokémon y Mursi sonrió. Gracias, Mubai. Luego se dio la vuelta y entró. El asunto llegó a su fin. Los Gengar de la aldea han vuelto a la normalidad y los Pokémon de la gente han sido realmente liberados. Una escena tan gloriosa hizo que Mubai sonriera aliviado. Mei y Jin todavía nos están esperando. Chion tomó las manos de las dos personas y dijo, caminando hacia la posada. —¡Ah, Mei! Mubai sonrió impotente cuando lo mencionó, y Mei y Jin incluso pudo olvidarlo. Bajo la tenue luz del sol poniente, varias personas caminaron hacia sus compañeros. Una sombra negra apareció detrás de varias personas y se fue de aquí en silencio y sin ningún sonido. —¡Mei y Jin nos extrañará! Voluntad. Después de regresar a casa, Mei y Jin se sentaron a comer fideos juntas. Nuestros grandes héroes han vuelto. Al ver a Mubai y su grupo acercándose, bromeó, con una sonrisa en su rostro, muy lindo. Después de instalarse, algunas personas regresaron a la posada y caminaron por el camino. —¿Cómo va la recuperación de Mei? Mubai se acercó a Silver y preguntó en voz baja. El estado actual es muy estable. Siente dolores de cabeza de vez en cuando, pero la recuperación de su memoria es muy lenta. La llevé al hospital en los últimos días. Después de decir eso, Jin bajó la cabeza, pareciendo culparse a sí mismo. —Está bien, está bien. Mubai ya sintió con impotencia. Al día siguiente, algunas personas estaban listas para seguir adelante porque había una competencia en la ciudad de Moyuan y escucharon que el famoso entrenador era médico. —Maestro, ¿todavía necesitas ir a la sala de entrenamiento para demostrar tu fuerza? Sir dijo que no entendía que el maestro ya era lo suficientemente poderoso. —Señor, hay gente fuera del mundo y hay un cielo fuera del mundo. Escuché que Anas asistirá esta vez. Mubai explicó que el nombre hizo temblar a todos. —¿Es ese, Aion? exclamó Rojo. Mubai ya sintió con la cabeza. Anas, el rey de reyes del continente Pokémon, es tan famoso como Giovanni y el capitán del equipo de aniquilación. Es un coleccionista de Pokémon y posee casi todos los Pokémon, especialmente los raros. Hace mucho tiempo, Mubai siguió a Anas como ejemplo y trabajó duro. Me pregunto si está calificado para luchar contra Anas ahora que tiene un nivel de Dios. Los pensamientos se arremolinaban en el corazón de Mubai y no pudieron calmarse durante mucho tiempo. Pronto llegaron a la ciudad de Moyuan, y Mubai y su grupo vieron a muchos entrenadores Pokémon conocidos en el camino. Un, ¿no fue Liusson quien usó a Charmander para contrarrestar a Blastoise? Chion señaló a una persona en la distancia y dijo con entusiasmo. De hecho, aquí han pasado muchos entrenamientos muy famosos. Desde la distancia, vi a un hombre caminando hacia Mubai y su grupo, y choqué con él de frente. ¡Oh tú! Mubai giró la cabeza y miró hacia otro lado, sin notar a una persona y chocando contra él. Mubai, que estaba a punto de enojarse, de repente suavizó su tono. ¿Qué vas a...? Era Estepanie, media cabeza más baja que Mubai, pero mirando a Mubai con cara de orgullo. ¡Ah, Meichen! Mubai se rascó la cabeza. Los dos eran conocidos. Chion y otros se escondieron detrás y Mubai lo sacó. Esta es mi buena amiga, Meichen, somos novios de la infancia esta es mi compañera, se hicieron presentaciones entre las dos partes, y Mubai miró a Meichen con ojos cariñosos hacia su hermana. Entonces nos vemos en el campo. Dijo Meichen, sin molestar demasiado, y se preparó para darse la vuelta e irse. Punto A. ¿Tú también vas a participar en el concurso? ¿Cuándo te convertiste en entrenador? Dijo Mubai sorprendido. ¿Qué te pasa? Ni siquiera sabes que soy entrenador. Olvídalo ahora. Mírame golpearte hasta convertirlo en pulpa en el campo. Dicho esto, Meichen fingió estar enojada y se fue. Mubai quería acercarse y disculparse, pero Meichen ya se había alejado unos pasos y estaba fuera de la vista de varias personas. Oye, ¿qué está pasando, Mubai? Chion empujó el cuerpo de Mubai con el codo, es bueno para conseguir dinero, y preguntó con una expresión en su rostro. Mi amor de la infancia, no pienses demasiado. Mubai dijo simplemente, no enojado por el malentendido y lo explicó con naturalidad y calma. Está bien. Chion se giró impotente como si no se hubiera comido el melón. Varias personas entraron a la exclusiva posada del entrenador. ¿Es el señor Mubai? ¿Qué coincidencia? Según las calificaciones, Mubai es un entrenador de nivela, y Chion y los demás, naturalmente, lo aprovechan.